Bueno, entonces en esta unidad vamos a estudiar ases de partículas cargadas usados en medicina, fuentes de ases de partículas cargadas y el depósito en tejido por ases de partículas cargadas. Entonces aquí vemos la foto con un acelerador lineal. Vamos a estudiar un poco sobre aceleradores de partículas. Esto lo tomé del capítulo 10 del libro Clinical Radiotherapy Physics de este señor Haya Aramán. Lo tomé de aquí para que lo puedan ver. O sea, usé el capítulo 10 y luego el capítulo 16. Este solo tiene ejemplos, no tiene como ejercicios este libro, pero yo puse ahí un ejercicio para que podamos practicar ejercicios para que podamos. Entonces los electrones que son acelerados a altas energías pueden ser usados para golpear un blanco, producir rayos X, ¿verdad? Que son útiles en radioterapia. El transformador utilizado para aumentar la tensión alcanza un límite de 400 kilovoltios y se puede romper el aislamiento entre las bobinas y el transformador. Los diferentes tipos de aceleradores tienen diferentes formas de impartir la energía. Y el principio físico en el que se basa es que cualquier partícula de carga Q en un campo electromagnético está sujeto a la fuerza de Lorentz, que está descrita por esta ecuación de aquí. Esta componente del campo magnético, perdón, la E es el campo eléctrico. La carga por el campo eléctrico es la fuerza experimentada por una partícula cargada en un campo eléctrico. Y luego tenemos esta componente de aquí, este término de aquí, que es la velocidad por el producto cruz por el campo magnético, que es la fuerza magnética. Si la partícula cargada está en reposo, no experimenta fuerza magnética. Luego, en magnitud, esta parte, digamos, de la fuerza magnética, digamos, como la magnitud de esta parte del vector se puede expresar de esta forma. Q por la velocidad, por el campo magnético, por el seno del ángulo. Y el ángulo es el ángulo que existe entre la fuerza y la velocidad y el campo magnético. Este ángulo de aquí. Entonces, este principio se usa para acelerar los electrones y también para darles dirección, ¿verdad? Porque la fuerza, ustedes saben que es igual a masa por aceleración. Entonces, podemos impartirle más velocidad a una partícula, pero también podemos cambiar su dirección y hacer, en general, digamos, la parte magnética, los campos magnéticos, hacen que las partículas cargadas se mudan en trayectorias circulares. Entonces, hoy vamos a estudiar un poquito de esta parte. Hay varias categorías de aceleradores. Están los aceleradores de voltaje directo, en la cual la partícula cargada gana energía conforme viaja a través de la diferencia potencial aplicada. Y el campo eléctrico no cambia durante el tránsito de la partícula. Es como un acelerador de tipo convencional. Luego tenemos los aceleradores de inducción, en el cual el campo eléctrico es inducido por un flujo magnético creciente, como el betatrón. Y luego los aceleradores de resonancia, que es el que hace uso de campos eléctricos de frecuencias de ondas de radio. Entonces, las partículas se empiezan a mover en trayectorias lineales o circulares y experimentan aceleración cuando están en fase con el campo eléctrico externo, con esas ondas de radio. Y hay un fenómeno de resonancia. La resonancia es cuando la frecuencia de un fenómeno se iguala a la frecuencia del sistema y se produce como un incremento en la amplitud de ese fenómeno. Entonces, cuando la partícula entra como una especie de resonancia con las ondas de radio, pues entonces es acelerada y alcanza grandes velocidades. Este es el ejemplo del acelerador lineal, el ciclotrón y el microtrón. Vamos a ver algunos ejemplos de estos aceleradores. Entonces, tenemos estos aceleradores electrostáticos de voltaje directo. Entonces, estos constan de dos partes, que es un tubo de aceleración, este tubo aquí, al vacío, y un generador de alto voltaje que está conectado al tubo. Aquí está el generador de alto voltaje formado por capacitores y resistencias. Entonces, la partícula viaja a través del tubo que debe estar al vacío, ¿verdad? Para evitar que los electrones colisionen con el aire. Y, este, el campo eléctrico le imprime una aceleración, ¿verdad? Nosotros sabemos que la fuerza eléctrica es proporcional al campo eléctrico. Entonces, este es como otro ejemplo. Aquí tenemos el acelerador de voltaje. Aquí tenemos la tierra. Entonces, aquí tenemos una fuente de partículas que es, en general, un cátodo calentado. Y aquí el tubo al vacío. Entonces, el campo eléctrico empuja los electrones a gran velocidad a través de esa diferencia de potencial. Y aquí es donde está el blanco con el cual son impactados. Luego tenemos otro ejemplo más que se llama Cockcroft-Wolton multiplicador de voltaje. Este contiene diferentes capacitores en paralelo, dos columnas de capacitores en paralelo. Y están conectados a través de diodos que permiten la carga en una sola dirección de la corriente eléctrica. Entonces, tenemos un transformador aquí que genera un voltaje de corriente alterna y que se conecta al generador. Entonces, al tener este multiplicador del voltaje, se alcanzan un montón de voltios. Y las energías de los electrones son como el orden de megaelectrón voltios. Y esto es un dispositivo eléctrico para multiplicar los voltajes. Luego tenemos el generador de Van der Graf. No sé si ustedes han visto un generador de Van der Graf. ¿Me pueden levantar la mano si no lo han visto? O en videos o algo así. ¿Cómo se llama? Yo no lo he visto. ¿Generador de Van der Graf? ¿En el Museo de los Niños había uno? Yo hace mucho no voy a Museo de los Niños. No recuerdo. En la universidad hay uno. Pero tampoco yo nunca lo he usado. Pero yo los he visto en los videos de YouTube. Lo que es, es que esta es como una esfera metálica. Y aquí hay una banda con una cinta. Esta cinta es como plástica. O aislante. Entonces la cinta empieza como a moverse. Y por, empieza como a ser frotada por unos cepillitos que están aquí. ¿Qué otro cepillito? Estos cepillitos están, bueno, este cepillito de arriba está conectado con la esfera metálica. Entonces, al frotarse esta banda por los cepillitos, empieza a cargarse. Y las cargas vienen siendo puestas por este cepillito a lo largo de toda la esfera. Entonces, se empieza a cargar y a cargar y a cargar por flotación. Y puede alcanzar hasta los 3 megavoltios, ¿verdad? Es un voltaje bastante alto. Bueno, esto es un ejemplo de acelerador que también hay. Pero esto fue usado en investigación radiomédica entre 1940 y 1950. Creo que ya no se usan estos. Ya eso fue hace mucho tiempo. Pero igual, esta es otra forma de generar altos voltajes por inducción, o sea, por flotación. Cuando usted frota ahí, no sé, como una lana o un plástico, o se frota la cabeza con la cobija y empieza a sacar chispas. Es el mismo principio. Cuando se acumula un montón de carga, entonces, esta se libera rápidamente cuando se acerca otro objeto metálico o cualquier otro objeto. Entonces, si usted apaga la luz y tiene encendido el generador, puede ver cómo se producen descargas como pequeños rayos entre el generador y los cuerpos metálicos que lo rodean. Y se ve muy bonito. En realidad, sí se ve muy bonito. Pero bueno, ese es otro tipo de acelerador de partículas. Y eso al mismo principio, digamos, la partícula se libera cuando encuentra otro objeto metálico en la cercanía. Y es acelerada. Puede ionizar el aire que está alrededor, como cuando pasan con los rayos, ¿verdad? Que las nubes y la Tierra adquieren diferente polaridad y luego se descarga toda la diferencia potencial entre ellos a través de un rayo que ioniza el aire. Y por eso se ve, son luminosos. Pero en sí, digamos, este ya no se usa como para la medicina. Después tenemos los aceleradores lineales. Vamos a estudiar cómo funciona en principio la mayoría de los aceleradores lineales. Ya nos había explicado uno de los compañeros bastante acerca de esto. Pero vamos a ver un poco de la física del funcionamiento interno, digamos, del acelerador. Entonces, en este caso, las partículas viajan en línea recta desde una fuente de iones hasta un punto, digamos, donde está el blanco, donde van a chocar con un blanco. Se utiliza un oscilador de radiofrecuencia que envía una onda, ¿verdad? Y que le da la diferencia potencial a la partícula. Entonces, hay como unas cavidades o como unas estructuras separadas a una cierta distancia que le ayudan, hace como un efecto multiplicador del voltaje y ayuda para que la partícula se acelere hacia adelante rápidamente, incrementando su energía. Vamos a ver un video. Yo voy a ponerles este video. Voy a dejar de compartir. Vamos a ver. Yo voy a traducir el video. Ahí. Ay. Ay, no, mira. ¿Qué es esto? Espera un momentito. Ok, aquí voy. Bueno, voy a compartirles mi pantalla. Ah, ya. Pueden ver el video, sí. 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 Sí, ajá. Entonces, voy a... Voy a ir traduciendo, pero no voy a quitar el sonido. Yo creo que yo me aprendí la explicación. Ahí se me puede ir algo, pero en general yo voy a tratar de explicar el video. Así que no puedo escuchar al mismo tiempo y traducir. Tengo que... Tengo que pararlo y traducir y pararlo y traducir y así sucesivamente. Entonces, mejor yo voy a ir describiendo el video. Esto es de un equipo, como cuando nos enseñó el compañero. Un equipo. Como una publicidad o algo así de un equipo, pero igual explican muy bien el funcionamiento del acelerador lineal. Entonces, voy a... Vamos a ver este video. Bueno, tenemos aquí el acelerador lineal y utiliza un magnetrón para producir radiofrecuencias que van a ayudar a que los electrones que son producidos aquí y viajen a través de este tubo y lleguen hasta el blanco del otro lado para producir la radiación de rayos X que vemos aquí. Este magnetrón produce una onda de frecuencias de ondas de radio y esta frecuencia regula la velocidad que tienen los electrones. Entonces, aquí adentro es donde se producen los electrones a través del calentamiento de este filamento de turisteno. Y bien como al calentarse son desprendidos un montón de electrones. La temperatura de este filamento controla el número de electrones que salen para ser guiados a través del tubo. Entonces, aquí en el tubo hay un montón de cavidades que ayudan a que el filamento, a que los electrones tengan una resonancia con la onda de radio. La onda de radio y los huequitos de la guía de ondas, estas estructuras se llaman guías de ondas, están relacionados, digamos, el ancho. Ahora, aquí hay unos imanes. Estos son imanes, son bobinas que ayudan a regular la trayectoria del haz. A través de estos imanes se aseguran que el haz sea cada vez más fino y más delgadito, o sea, comprimen a que los electrones viajen solamente en haz como de un milímetro de diámetro, ¿verdad? Y todo el sistema es enfriado por agua. Ahora, aquí tenemos otros imanes, tres imanes exactamente, que ayudan a guiar la trayectoria de los electrones. Por el efecto de campo magnético, curvan la trayectoria de los electrones para que todos los electrones, independientemente de su energía, impacten sobre el blanco. Independientemente de su energía. Para eso están estos tres imanes. Aquí en este punto está el blanco. Ahora, todo esto tiene un diseño especial, ¿verdad? Para los pacientes. Y aquí es donde se encuentra el blanco. Entonces, este es el blanco contra el cual choca el haz de electrones y produce los rayos X, pero estos rayos X están dispersados en todas las direcciones. Para ayudar a dirigir los rayos X se usa un colimador que le da esta forma de cono. Y así, digamos, este colimador le da la forma y dirige los rayos X y evita que hayan fugas en otras direcciones. Así, este también regula el tamaño del área que va a ser irradiada, ¿verdad? Que va a incidir sobre el paciente. Y también, este, otras, las otras características. Ahora, la energía de los electrones, de los fotones que salen de aquí, tiene un pico. Algunos salen con mayor energía. Entonces, para que todos tengan energías similares, se coloca este filtro en forma de esta de cono. Ya nos lo había explicado el compañero. Y entonces, hace que la mayoría de los fotones tengan la misma energía. Después de ese filtro, se encuentran dos dosímetros de cámaras de ionización. El primero, que es el que regula cuando se ha alcanzado la dosis suficiente para el tratamiento. Entonces, una vez que ya se alcanza, ya se detiene la producción de rayos X. Y el segundo, que es un refuerzo en caso de que el primero no funcione. Entonces, el segundo es como un seguro. Después, esto se asegura de que la energía de los rayos X sea, en tres dimensiones, sea, digamos, sea la misma, ¿verdad? Que tengan la misma energía. Además de esto, esto también, ya nos lo había explicado el compañero. Esta máquina de rayos X, este acelerador, tiene este sistema de capas móviles que se pueden mover para que, este, generar formas especiales para el órgano que se quiera irradiar. Entonces, con ese tipo de capas, ese filtro de capas, se genera un haz de formas muy específicas. Y así lograr, digamos, una mayor eficacia del tratamiento. Este acelerador lineal es controlado todo a través de una computadora. Y, bueno, eso sería, digamos, la parte, la parte física. Se parece mucho a lo que ya nos habían explicado. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Yo no, muchas gracias. Está claro. Muy bien. Bueno, entonces voy a continuar. Vamos a ver. Aquí, entonces, bueno, ya vemos cómo funciona el acelerador. Ahora, notamos que la guía de onda, que es el tubo largo, tiene como un metal adentro, que en ese caso era como cobre, ¿verdad? Y tenía como unos huequitos. Esas son brechas que tienen una separación L. Estas brechas o estos huecos, estas cavidades, ayudan a acelerar los electrones. L es la distancia que atraviesan las partículas durante medio ciclo. Ustedes saben que se genera, digamos, como una onda. Y las ondas tienen crestas y valles. Entonces, una cresta y un valle forman un ciclo. Ese periodo ha estado por el periodo de la radiofrecuencia, que es producida por el magnetrón. Entonces, existe una relación entre esa distancia L y la velocidad de los electrones y la frecuencia del campo eléctrico que está ahí generándose. Y es que la velocidad es, o sea, L es igual a un medio la velocidad entre la frecuencia. En algunos casos, la separación entre las partículas llega a ser más grande. Entonces, aumenta la velocidad. Existe una relación matemática entre el campo eléctrico y el voltaje. Entonces, G es igual a Q por G. VG es el voltaje en cada brecha. Y G es de GAP, brecha en inglés. Entonces, el campo eléctrico es Q por el voltaje. En ese caso, el campo eléctrico es el que le da fuerza. La fuerza por la carga, perdón, por el campo eléctrico es la fuerza eléctrica que acelera los electrones. Ahí sucede en esas brechas, en esos huequitos, un fenómeno de resonancia. O sea, como las cavidades tienen la misma longitud que media longitud de onda, pues entonces están como, y se produce ahí un campo eléctrico. Dentro de la cavidad están como en resonancia con el electrón y con la guía de ondas y acelera a los electrones para que cada vez alcance más velocidad. La energía cinética total va a ser un medio a medio por la masa por la velocidad al cuadrado. Y esto es igual al número de partículas, perdón, al número de brechas de resonancia, número de huequitos por la carga del electrón por el voltaje de cada brecha. ¿Verdad? Si el voltaje total sería como n por el voltaje de cada brecha. Entonces, en el enésimo hueco, en el enésimo electro, va a haber como una relación entre la longitud. Si usted sustituye aquí la velocidad, en la fórmula que yo mostré anteriormente, que era esta, sustituimos la velocidad que obtenemos de la energía cinética, encontramos esta relación, que existe una relación entre la longitud de cada uno de los huequitos y la frecuencia de las ondas y también el número de huequitos y el voltaje de cada huequito. Esta ecuación se llama condición de resonancia. Cuando la velocidad de los electrones es muy grande, esto se puede lograr cuando se hace un espaciamiento entre huequitos constante. Entonces, para los electrones se cumple que la longitud de esos huequitos es igual a media longitud de onda, que es la longitud de onda de la radiofrecuencia aplicada por el magnetrón. Entonces, la longitud de esos huequitos es la mitad de la frecuencia de la onda aplicada y por eso, digamos, como dentro de cada huequito, en realidad lo que se produce es un máximo de la intensidad del campo eléctrico. Por eso se llama resonancia, porque como que se magnifica el efecto del campo eléctrico sobre cada huequito. Cada huequito hay un máximo y donde no está el huequito hay más bien como un nodo. Entonces, el electrón adquiere una gran velocidad. Por eso se usa ese tubo metálico que tiene los huequitos, se llaman guías de ondas. El electrón, como tiene masa muy pequeña, rápidamente alcanza velocidades cercanas a la velocidad de la luz, aunque las energías de los voltajes sean pequeños, ¿verdad? O sea, estas cavidades le ayudan a los electrones a encontrar, alcanzar una gran velocidad. Por ejemplo, lo que yo expliqué, la condición de resonancia es cuando el tamaño de los huecos es de media longitud de onda. Hay también otras guías de onda que usan lambda cuartos. Estos huequitos son guías de onda. Hay de diferentes formas y hay algunos que lo que tienen son materiales aislantes con cierta disposición para convertirse en guías de ondas. Ahora, dentro de la cavidad, dentro de estas huequitos, lo que se produce es una onda estacionaria. En física, las ondas, bueno, en general, las ondas cambian su amplitud de acuerdo al tiempo y de acuerdo a la distancia. Pero en una onda estacionaria lo que sucede es que hay como un rebote, digamos, se produce la onda y luego la onda misma regresa, de tal forma que en el momento en que se refleja, llega el momento en que se produce una onda estacionaria en la que las crestas y los valles no cambian de posición. Empieza a haber como una suma de ondas. Si la emisión de la onda es con cierta constancia, hay un momento en que la onda queda suspendida en el tiempo. Entonces, las crestas y los valles no cambian de posición. Y eso es lo que se quiere que suceda con la onda sobre la guía de onda, digamos, que las crestas o valles, digamos que todos los máximos coincidan en este punto. Todos los máximos de la onda que va y la onda que se refleja coincidan en este punto. Y se produzca la onda estacionaria, ¿verdad? Como que el campo eléctrico sea magnificado y el electrón sea acelerado cada vez que va pasando por un huequito de estos. Entonces, al tener esta disposición geométrica y estas longitudes, esta guía de onda, este material actúa como una cavidad de resonancia para esta frecuencia, que en general son frecuencias de radio. Este es el ejemplo que vimos. Este es el acelerador lineal clínico donde viene el haz de electrones, viene por aquí. Y aquí un imán le cambia su dirección para que golpee un blanco de un material de un alto número atómico. Y aquí se producen un montón de rayos X en todas direcciones. Entonces, se usan estos colimadores para guiar y dirigirlas en una sola dirección y tienen diferentes colimadores y filtros. Aquí tenemos el que homogeniza la energía. Este filtro homogeniza la energía de los fotones de rayos X para que lleguen aquí rayos X pues prácticamente con las mismas energías a donde está el paciente. Esta es la cámara de ionización que monitorea las dosis que están siendo emitidas aquí. Y bueno, y este es como una foto del aparato pero ya lo vimos en el video lo explica muy bien. Ustedes lo pueden ver y yo les puse ahí la dirección entonces lo pueden ver en inglés con toda la explicación ahí bien detallada. Ahora, este es el espectro de electrones obtenido de un acelerador lineal. Entonces vemos aquí en el eje Y la energía de los electrones hay megaelectrón voltios y la corriente de las relativa. Entonces vemos que muchos, muchos electrones tienen una... La corriente es como el número de cargas por unidad de tiempo, ¿verdad? Entonces es como las cargas. Un montón de electrones o un montón de cargas pues tienen una energía bastante definida. En este caso anda ahí como por los 22 megaelectrón voltios. Bueno, ahora vamos a ver otro tipo de acelerador que se llama el betatrón. Este es de tipo resonante y es de inducción magnética o sea, a través de imanes. En estos casos las trayectorias de los electrones son circulares y los electrones giran en una órbita de radio R al cual se le llama órbita de equilibrio. Esto se hace dentro de una cámara de cerámica de alto vacío. En general se hace en alto vacío precisamente para que los electrones no tengan interacción con el aire. Y esa cámara tiene forma de dona y se coloca entre los polos de un electroimán que trabaja con una corriente de 500 a 200 hercios. Utiliza un principio de que un flujo magnético cambiante en un circuito cerrado puede crear un campo eléctrico para acelerar los electrones. Esta en realidad es la ley de Farah de verdad que el cambio de flujo magnético produce un voltaje y el voltaje produce el campo eléctrico y el campo eléctrico produce una fuerza y la fuerza produce una aceleración. Entonces vamos a estudiar este dispositivo. Entonces ven aquí que tiene como una forma de dona por aquí está la fuente de electrones que siempre es como un gato calentado y esta trayectoria circular se logra a través de imanes. Luego por aquí en algún momento cuando ya tienes suficiente energía sale el haz que sale digamos por aquí. Entonces las líneas de fuerza magnética ejercen una fuerza sobre el electrón y lo ayudan a mantenerse en una trayectoria circular. Ahorita voy a explicar eso en mayor detalle pero vimos que la fuerza de Lorentz tiene dos componentes y una de las componentes era la fuerza magnética. Ahorita vamos a explicar cómo esta fuerza magnética ayuda a que los electrones se muevan en trayectorias circulares. Entonces esta es la fuerza que los obliga a moverse en círculo. El campo eléctrico en la órbita se produce por inducción con la existencia también de un campo magnético cambiante acelera a los electrones ¿verdad? Y conforme el electrón gana energía tendría tendría a moverse como más afuera de su órbita de equilibrio pero entonces se incrementa el campo magnético para obligarlo a permanecer en esa órbita. Entonces al incrementar el campo magnético se incrementa el campo eléctrico y el electrón gana más energía y tiende otra vez a salirse de la órbita entonces se incrementa el campo magnético para mantenerlo para retenerlo en la órbita de equilibrio y entonces al cambiar el campo magnético se produce el campo eléctrico y que le da más energía hasta que el imán alcanza el valor máximo que puede alcanzar y en ese momento en el instante antes se le permite a los electrones que salgan por aquí por este extremo del betatrón a este le llaman la dona profesora sí ahí lo que lo que incrementan cada ciclo cada vez o cada vuelta es el campo magnético sí ok entonces vamos a ver esto las trayectorias circulares dice que la fuerza que se ejerce sobre una partícula en movimiento circular va dirigida hacia el centro del círculo que esta fuerza se llama fuerza centrípeta que va dirigida hacia el centro del círculo y que este digamos esta fuerza centrípeta en este caso es proporcionada por el campo magnético vamos a imaginar la siguiente situación que tenemos un electrón de carga negativa que tiene una velocidad en este caso vamos a empezar aquí abajo v1 aquí y que va a pasar con este electrón por el efecto de su velocidad bueno que él va pasando por este campo magnético y estos puntitos grises es la dirección del campo magnético en este caso apunta hacia afuera de la pantalla si ustedes ven si ustedes lo piensan digamos si el campo magnético apunta hacia afuera de la pantalla y el electrón va dirigiéndose en esta dirección ¿cuál es el ángulo entre la velocidad y el campo magnético? a ver si me pueden poner en chat la respuesta sería 90 grados 90 grados muy bien 90 grados entonces la magnitud de esta fuerza sería q por v por b por el seno de 90 que da da 1 entonces esto se multiplicaría por 1 entonces existe una fuerza pero ¿hacia dónde va esa fuerza? uno puede usar la regla de la mano derecha para determinar a dónde va la fuerza v va a ser representada por el dedo índice y el campo magnético v va a ser digamos los otros dedos estos dedos de la palma de la mano entonces voy a voy a digamos yo tengo aquí la v que apunta para allá bueno mi cámara hace la inversión para el otro lado de esa tengo que hacerlo con la mano derecha pero lo voy a hacer con la mano izquierda porque yo siento que mis manos están al revés según la cámara o sea la velocidad va para allá para allá y en este caso los dedos de la mano deben cerrarse en la dirección del campo magnético entonces pues tampoco porque ah bueno sí ahí ahí está mi mano derecha entonces no sé si ven entonces es que me confundo con la mano derecha cuando me veo en la pantalla porque me va haciendo todo al revés entonces si yo pongo este dedo índice en la dirección de V y cierro los dedos en la dirección de V que es hacia afuera ¿verdad? de aquí la fuerza magnética en este caso pues para acá me apunta hacia abajo ¿verdad? hacia abajo pero ¿por qué está apuntando esta flecha de la fuerza magnética? porque apunta hacia arriba porque el electrón tiene carga negativa entonces eso hace que él gire en dirección contraria de lo que se mueva en dirección contraria como se movería un protón entonces esta fuerza hacia arriba va a impulsar el electrón a empezar a moverse hacia arriba pero igual él sigue en el campo magnético entonces igual va a experimentar esta fuerza ahora en esta dirección hacia allá entonces él va a tender a moverse un poco hacia allá y va a empezar a describir una trayectoria de círculo esta digamos sería la fuerza si fuera un protón iría para abajo pero como es un electrón pues es el contrario de lo que le da a uno la regla de la mano derecha entonces en todo punto él experimenta esa fuerza y esa fuerza la va confinando a moverse en una trayectoria circular entonces un protón o un electrón en un campo magnético empieza a ser un círculo por eso es que se usan imanes en este tipo de dispositivos todos se entendieron si lo de la fuerza y lo de los círculos tal vez si me escriben en el chat ya que todos son bastante callados si entendieron lo de la fuerza y el círculo ok Eric y Oscar gracias gracias Natalia y Marvin también y Luis bueno entonces una vez que ya tenemos que la fuerza magnética es Q por V por V esta fuerza como va dirigida hacia el centro de la trayectoria es masa por aceleración pero es una fuerza de tipo centrípeta verdad que es de las fuerzas del movimiento circular la aceleración se describe como la velocidad al cuadrado entre el radio para el movimiento circular entonces si ustedes ven aquí yo podría simplificar una V de estas con una V de estas y tendría como Q por V es igual a M por V entre R y esta R la pasaría aquí a multiplicar y me da esta fórmula de que M por V es Q por el campo magnético por el radio de la trayectoria y esta M por V es la fórmula de momento lineal cantidad de movimiento bueno entonces ya vimos cómo se confina a una trayectoria circular ahora esta velocidad está relacionada o sea a este radio de la trayectoria perdón está relacionado con la masa con la velocidad de la partícula con la carga y con el campo magnético vamos a ver otro concepto importante que es el flujo magnético y la ley de Faraday Lenz entonces imaginémonos que tenemos una superficie que tiene un área que está dibujada por esta parte gris y vamos a dibujar un pequeño inferencial de área que está dibujado aquí que parece como una sombra el área es un vector en este caso es siempre perpendicular a la superficie y va hacia arriba entonces vamos a imaginarnos que esta superficie está siendo atravesada por un campo magnético que tiene un ángulo phi con el vector área este es el campo magnético la dirección original del campo magnético y este es el ángulo que hace con el vector área el flujo magnético es el campo magnético por el área pero en forma diferencial se escribe como este flujo magnético que es la phi mayúscula tiene unidades de tesla por metro cuadrado para escribirlo aquí en este caso es la integral del producto punto del campo magnético por el diferencial de área un producto punto se puede escribir como la magnitud del campo magnético la magnitud del diferencial de área por el coseno del ángulo que es el ángulo que existe entre el campo magnético y el área cuando se dice como que el campo es uniforme se puede quitar esta integral se puede sacar el campo de la integral y el flujo magnético es simplemente el producto punto del campo por el área o B por A por el coseno del ángulo y este se llama flujo magnético el flujo magnético depende del campo magnético del área y del ángulo entre estos dos vectores ahora existe una ley de la física que se llama la ley de Faraday de la inducción que dice que un flujo magnético cambiante en el tiempo produce una una fem un voltaje ¿verdad? y este signo menos ¿verdad? que es parte de la ecuación estos son los voltios existe también una relación entre estos voltios y el campo eléctrico que es la relación entre la fem y el campo eléctrico es el voltaje es igual al campo eléctrico por la distancia se puede expresar también en forma integral como una de las leyes de Maxwell como de las ecuaciones de Maxwell como la integral de E por dl a lo largo de una trayectoria cerrada ¿verdad? que sería esta aquí esto es igual a menos el cambio en el flujo magnético en función del tiempo entonces esto nos va a ayudar a entender un poco cómo funciona el betatrón lo tenemos aquí en este caso en el caso del betatrón ¿verdad? nosotros sabemos que el electrón se mueve en un círculo de radio R esta es la trayectoria por la que se mueve el electrón y este el flujo magnético se produce como una variación en este caso es como una variación del campo magnético porque el área del dispositivo se mantiene constante entonces el área de esta zona o de este círculo es pi por R al cuadrado ¿verdad? y lo puedo sacar de la derivada pero el campo magnético es el que varía entonces me voy a quedar pi por R al cuadrado que es el área por el de B de T y así es como se calcula el flujo no más que aquí faltó el menos pero bueno luego de este lado vamos a tener el campo eléctrico que va a ir en esta dirección así en esta dirección como la dirección tangencial al círculo en todo punto y entonces el campo eléctrico por la distancia va a ser el campo eléctrico por esta distancia que es 2pi por R porque es 2pi por R que me puede ayudar a decir por qué es 2pi por R en a ver es la longitud de la circunferencia exactamente la longitud de la circunferencia ahora entonces si tenemos esta ecuación de aquí estas ecuaciones nos van a ayudar a encontrar una ecuación muy especial llamada ecuación de resonancia nosotros nosotros sabemos que la fuerza producida por el campo eléctrico es igual a la carga por el campo eléctrico esa es la fuerza ese es un término de la fuerza de Lorentz y en este caso la fuerza por la definición de la ley de Newton es el cambio de momentum en el tiempo de P de T es igual a Q por E entonces si yo paso este 2pi por R lo paso aquí a dividir nos voy a hacer ese paso en mi pizarra para que se toque muy claro voy a dejar de copiar esto digamos si yo paso este este factor lo paso aquí va a esperar un momentito estará igual a menos el magnético en el tiempo entonces si yo paso el 2pi por R aquí abajo esto me queda de de esta manera y luego yo multiplico por la carga ambos lados del igual entonces yo lo puedo escribir de esta manera multiplico por la carga de estas dos expresiones y obtengo el Q por E ¿verdad? que es en realidad la fuerza en la fuerza eléctrica y definida por la ley es igual a un medio por Q entre R por el flujo magnético por el cambio de flujo magnético lo voy a volver a poner la diapositiva simplemente despejando la E de esta ecuación de esta ecuación encuentro esta de aquí y después este esta ecuación de aquí la encuentro si este yo despejo por ejemplo la E de aquí la E la despejo de aquí pasando este a dividir ah no perdón esperen un momentito de esta ecuación de aquí a la parte de aquí atrás de esta ecuación yo digo dp de t dp de t sería la Q por R por dv de t verdad porque lo que varía en este caso es el campo magnético dp de t sería Q por R por dv de t entonces tendría esta ecuación de aquí si yo utilizo ambas ecuaciones obtendría que esta 2 igualando esta con esta obtendría que el flujo magnético es igual la variación del flujo magnético con el tiempo es igual a menos 2pi entre R cuadrado por el campo magnético entre el tiempo y esta se llama la condición de resonancia del betatron la energía de las de electrones es supuestamente casi monoenergética para los betatrones dice que a 20 megaelectrón voltios la dispersión puede ser 10 10 kilovoltios a 20 megavoltios es 10 kilovoltios entonces es muy pequeña la dispersión o sea el ancho de las energías de los electrones es muy cercano como a un as monoenergético y esta es la condición de resonancia digamos cuánto debe valer el flujo magnético para que se produzca la aceleración de los de los electrones no sé si tienen alguna pregunta de aquí no yo no todavía todavía vamos bien ok vamos a ver alguien preguntó aquí en el chat ok gracias entonces vamos a continuar ahora vamos a ver el ciclotrón el ciclotrón utiliza un campo magnético fijo perdón perdón Xiomara ajá perdón que interrumpa es que estoy estoy procesando la anterior no la que acaba de pasar en la anterior el el acelerador lineal de electrones se producen los electrones para generar rayos X que luego son colimados y convertidos prácticamente en un bisturí ajá hay una relación de conversión de de esos rayos X de esos electrones a rayos X me imagino que sí sí debe haber alguna ok pero ya eso es como un algoritmo del del aparato una cosa así ok porque yo no sé si el sistema está diseñado para acelerar digamos a una a una única velocidad o o se cambia la la velocidad de aceleración dependiendo de los requerimientos del de las de rayos X pero bueno nada más me surgió esa 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 duda de cómo se daba ese proceso porque el digamos en la industria que es donde conozco un poquillo más no es este digamos que el costo-beneficio no justifica acelerar electrones para convertir para para obtener rayos X entonces bueno este este es otro caso bueno o sea yo sé que en principio en el principio físico se pueden se pueden acelerar a diferentes velocidades verdad pero no sé si los no estoy segura si los aparatos que se usan para radioterapia tienen una velocidad fija de aceleración no sé si alguno de los compañeros que utiliza rayos X conoce esa información esa respuesta bueno pero puedo puedo preguntar y averiguar a ver si si se conocemos en el principio físico gracias sí entonces bueno entonces este es diferente este estos y betatron o ciclotron tienen estos aces que salen tienen otro uso ahora voy a dar un ejemplo pero no no necesariamente son para producción de rayos X sin uso para producción de isótopos radioactivos para tratamientos en hospitales digamos eso es como lo como lo normalmente que se usan para eso se usan digamos los ciclotrones en medicina entonces este el campo magnético digamos aquí hay un imán y aquí hay como una des le llaman la des ustedes pueden leer en el libro y aparece la palabra de como en inglés y que será des así es de estas des una forma de se refiere a esas des entonces este las partículas se mueven en estas órbitas circulares de esta manera van siendo aceleradas por el efecto del campo magnético cada vez que empiezan a moverse en una órbita de radio más grande se incrementa su velocidad y su energía aquí en el centro es donde está la fuente de iones o protones este acelera por lo menos el ciclotrón acelera protones iones partículas pesadas porque la forma física en que funciona es para velocidades que no son relativistas no puede ser usado para electrones porque los electrones tienen muy poquita masa y rápidamente alcanzan una gran velocidad cercana a la velocidad de la luz pero las condiciones para que se dé esto es que la velocidad y todo eso y el tiempo sea independiente de la masa pero cuando ya se presentan efectos relativistas la masa de la partícula y la velocidad de la masa y el tiempo de vuelo dependen ya también de la velocidad y ya no funcionaría el ciclotrón como fue diseñado el valor del radio estaba por la misma ecuación anterior porque aquí hacia afuera hay un campo magnético que obliga a que las partículas se muevan en estos círculos entonces el radio estaba por esta ecuación y voy a compartirles un videito igual está aquí para que ustedes lo puedan ver y así vamos a entender bien cómo funciona más que si yo lo digo hay que hay que me había sacado pueden ver mi pantalla si este este video si está en español entonces quiero ver si ustedes pueden oír la explicación pueden escuchar no ahí no aún no ok voy a dejar de compartir voy a empezar otra vez aquí ahí sí oyen y ahora sí lo escucho gracias hoy te voy a explicar que si cómo funciona un ciclotrón ciclotrón es básicamente un instrumento que lo que sirve es para acelerar partículas empieza en una velocidad cuando entra en este aparato acaba saliendo más rápido ¿cómo lo consigue? pues en su parte central tiene unas placas metálicas paralelas conectadas mediante unos cables a un generador de corriente este sistema genera un campo eléctrico uniforme que acelera a las partículas lo que pasa es que el problema es que lo hacen una sola vez entonces en lugar de colocarlo con un generador de corriente continua lo hacemos con un generador de corriente alterna este proceso lo va a repetir una y otra vez acelerando continuamente las partículas valores típicos 20.000 voltios y 30 megahercios aunque hay una gran variedad al ser corriente alterna va a generar un campo eléctrico alterno acelerando los electrones o protones una y otra vez de manera que cuando tengo una partícula de carga q y masa m ésta se va a ver acelerada y aquí os calculo la expresión de la aceleración que resulta ser q por la diferencia de voltaje que hay entre las placas dividido por la masa de la partícula y la distancia que hay entre las placas la otra parte del ciclotrón son unas des huecas por las cuales se van a mover las partículas cargadas estas D se van a ver sometidas a la acción de un campo magnético perpendicular a los mismos en la parte central colocaremos el generador de campos eléctricos alternos y ahora pues lo vamos a ver todo desde arriba para verlo mejor ponemos las D transparentes para que se vea mejor lo que hay dentro activamos el campo magnético y activamos el campo eléctrico colocamos una partícula que en este caso es un electrón se va a ver repelida por la placa de la izquierda que es negativa atraída por la derecha que es positiva y se va a mover con la aceleración que hemos calculado antes bien ahora ha entrado ya en la región donde hay un campo magnético el campo magnético no va a acelerar la partícula pero le va a obligar a hacer una trayectoria circular de manera que volverá a entrar a la región que hay entre las placas el radio depende de la velocidad y también tenéis ahí la expresión del tiempo que tarda en recorrer ese espacio ahora necesitamos cambiar la polaridad de las placas para que siga acelerándose y se vuelve a acelerar de nuevo entre las placas y vuelvo a entrar a la región del campo magnético que nuevamente no lo acelera pero esta vez la trayectoria la va a hacer con un radio más grande porque va más velocidad porque ya hemos visto antes que el radio depende de la velocidad y así continuamente llega el momento en el cual la partícula sale disparada y la velocidad máxima a la que sale la partícula en este caso un electrón depende del radio del ciclotrón y del campo magnético que se le aplica cuanto más radio y cuanto más campo magnético más velocidad tendrá la partícula al salir del aparato ahora lo vamos a ver todo ya sin fórmulas y de manera continua para que se vea mejor cómo funciona como veis cada vez que entra en la región entre las placas es como si le diéramos un empujón y luego la región de las D lo que hace es curvar la trayectoria para obligarle a volver a entrar la región entre las placas es un sistema muy ingenioso voy a poneros un ejemplo aquí tengo un ciclotrón de un radio de un metro que funciona con 20.000 voltios y un campo magnético de un tesla las partículas en este caso protones van a partir de una energía de un mega eléctron voltio pues en este caso el campo eléctrico deberá cambiar por 50 alcanzando unos 50 mega eléctron voltios alcanzando unas velocidades de un tercio de la velocidad de la luz aproximadamente como veis una pasada de aparato ¿nos parece? el más potente en el momento actual es el LHC el gran colisionador de hadrones que consigue energías de 14 tera eléctron voltios que son como 14 millones de millones de eléctron voltios y las velocidades alcanzan prácticamente la velocidad de la luz de 300 mil kilómetros por segundo y esto es todo un saludo y espero que os haya servido ¿entendieron el se produzca la trayectoria circular? Las condiciones del ciclotron fallan cuando la velocidad de la partícula es comparable a la velocidad de la luz como ya dije en ese caso la masa y el tiempo ya son funciones de la velocidad son efectos relativistas y por eso los ciclotrones solo aceleran partículas masivas y no pueden acelerar electrones porque tiene menor masa rápidamente alcanza una gran velocidad se pueden acelerar protones hidrógeno ionizado deuterones o partículas alfa el ciclotrón es usado para la producción de isótopos radioactivos por ejemplo aquí tenemos esta partícula masiva sobre fósforo y entonces se produce esta reacción que se libera fósforo y un isótopo del fósforo y un protón y luego este isótopo del fósforo que no es es radioactivo se decae en azufre y una partícula beta menos que es un electrón entonces esta es una de las aplicaciones para estas partículas masivas a gran velocidad para producir este tipo de isótopos que tienen aplicaciones médicas los ciclotrones pueden ser usados para producir neutrones también y la energía de por ejemplo en este caso digamos tenemos un átomo deuterón que es un átomo deuterio ionizado sobre verilio y se produce boro se libera un electrón y 4.36 mega electronvoltios de energía esta energía se convierte en energía cinética que se comparte entre el neutrón y el átomo de boro pero el neutrón que tiene menor masa que el átomo de boro se lleva la mayor parte de la energía y estos ácidos de neutrones que se producen son mono energéticos en este caso para esta reacción vamos a realizar un ejercicio que es este que está aquí dice que un ciclotrón utilizado para generar radioisótopos para tomografía PET es emisión de positrones tomografía por emisión de positrones tiene 54 centímetros de diámetro el dispositivo acelera partículas alfa núcleos de helio de masa núcleos de helio de carga más dos veces la carga del electrón más 6.64 por 10 a la menos 27 kilogramos dentro de un campo magnético uniforme de 1.2 tesla entonces le pregunta a calcula la frecuencia del ciclotrón y b determine la velocidad y la energía cinética máximas de las partículas alfa entonces este voy a hacer yo la parte a y ustedes hacen la parte b vamos a ok tenemos que el diámetro del ciclotrón es 54 centímetros por tanto el radio son 27 centímetros y lo paso a metros es 0,27 metros lo que hay que calcular es la frecuencia la frecuencia del ciclotrón y el campo es de 1.2 teslas y aceleran partículas alfa que tienen una masa de 6.64 porque es a la menos de 27 kilogramos entonces voy a parar de compartir para enseñar la pizarra en la parte A lo que me preguntan es la frecuencia del ciclotrón nosotros hemos visto varias veces que b por q por el radio es igual a la masa por la velocidad para las partículas que se están viajando con una velocidad en un campo magnético entonces en el movimiento circular la velocidad se puede expresar como el radio por la velocidad angular o el radio por 2 por pi por la frecuencia porque esta velocidad angular tiene unidad de radianes por segundo pero al introducir el 2 pi esta cantidad tiene unidad de herzios entonces vamos a sustituir esta velocidad aquí y obtenemos que la masa por 2 pi por f es y por el radio esta fórmula tomada de esta forma al sustituir esta velocidad aquí simplificamos el radio y entonces este pasamos esta masa y este 2 pi aquí a restar y esta es la fórmula de la frecuencia de ciclotrona d por la carga entre 2 pi por la masa entonces si yo calculo esa frecuencia sustituyendo los números el campo es 1.2 la carga es dos veces la carga del electrón entre 2 pi por la masa de la partícula alfa entonces este obtendría una frecuencia de ciclotron de 9.22 por 10 a las 6 hercios y este hercios se puede traducir como 10 a las 6 voy a escribirlo como 9.2 mega hercios y si es mega hercios es como cuando ustedes ven es sondas de radio las por ejemplo las frecuencias del FM tienen como frecuencias de 90 punto 1 80 punto algo FM esos son los mega hercios a los que opera la estación entonces esta le anda cerca de los mega hercios son ondas de radio no sé si tienen alguna duda del ejercicio bueno entonces van a calcular ustedes la parte B del ejercicio determine voy a compartir mi pantalla otra vez dice determine la velocidad y la energía cinética máximas de las partículas alfa entonces van ustedes a hacer ese cálculo con estas fórmulas y yo ya regreso cuando lo tienen me ponen el resultado en el chat y y Gracias. 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 Vamos a ver. Ya tenemos unas respuestas. Eric es 1.56. Ajá. A mí me dio exactamente como a Eric y como a Oscar muy bien en metros por segundo. Marvin dice que le faltó una carga. Ajá. Para ver si tiene que multiplicar por 2, porque la carga de la partícula alfa es más 2, ¿verdad? Entonces ahí ya le sale. Calculen entonces la energía cinética para ver cuánto le da y la ponen en megalectron voltios. Gracias. 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 Ah, muy bien, Luis ya calculó la energía cinética. 5.07 megaelectrón voltios. Entonces, ya está muy fácil. Voy a escribir aquí las fórmulas nada más así rápidamente. V es igual a 2 pi por r por la frecuencia de ciclotrón. Y luego la energía cinética es 1 medio la masa por la velocidad al cuadrado. Gracias, Luis. Entonces, no sé si todos pudieron hacer el ejercicio. Vamos a ver si lo pudieron hacer. Me ponen una manita arriba. Manita. Oscar, Natalia, Luis. Ajá. Marvin y Eric. Gracias. Bueno, entonces vamos a continuar. Ya vieron que la velocidad es bastante alta y la energía era como de megaelectrón voltios para el ciclotrón. Entonces, algunos de ellos tienen aplicaciones médicas. Por ejemplo, el examen conocido como PET, tomografía de emisión de positrones, utiliza isótopos radiactivos que tienen tiempos de vida muy cortos. Entonces, tienen que ser producidos inmediatamente antes de la realización de la tomografía. Para eso se bombardean los materiales apropiados con partículas de alta energía que se generan en el ciclotrón y se desencadenan reacciones nucleares que generan los isótopos deseados. Los hospitales, en algunos lugares tienen sus propios ciclotrones precisamente para producir sus radiofármacos. Este es uno que van a poner en la Universidad de Costa Rica. No sé si ya lo pusieron. Pero este es usado precisamente para generar radiofármacos. Aquí está Natalia, Natalia. No, es que estaba bajando la mano, más bien. Ah, bueno. Gracias. Este es uno que van a instalar en la Universidad de Costa Rica. No sé si ya lo instalaron porque lo anunciaron por el periódico. Bueno, hoy vamos a quedar hasta aquí. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. No, yo no. Muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Sí? El viernes expongo yo, ¿verdad? Sí, para hoy. El viernes expongo yo. Ah, sí, es Marvin. Luis, a usted le toca el último. Pero el viernes 23 de octubre es Marvin. Viernes 30 de octubre, Natalia. Viernes 6 de noviembre es Eric. Y el miércoles 11 de noviembre le toca a usted. Ah, ok. Está bien. 11 de noviembre. Muchas gracias. Recuerden que el trabajo final no tienen que exponerlo, nada más es un reporte escrito en forma de artículo científico y el formato está subido en el aula virtual. Y recuerden, era de una medición o un experimento que ustedes hayan hecho ahí. Y que pasen buena tarde. Bueno, igual, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.